Este día miércoles, como ustedes ya saben, tenemos el toque culinario en la cocina con el rico suave Jorgito Flores. Además, nuestra querida Vanessa Muñoz nos estará acompañando con sus manualidades en la línea de fofuchos. Bueno, pero también estaremos tratando algunos temas que estamos seguros a usted le va a interesar. Todo esto y mucho más a las 8 en punto de la mañana en Buenos Días Santo Domingo. Y nuestro Dorpiz a las 17 horas. Los esperamos. Buenos Días Santo Domingo. Hoy, 8 horas. Solo por Majestad Televisión.